¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se echó a perder por esas arpías, esas armas frías De mí no debía desconfiar, esas malas lenguas debiste ignorar Aunque todo se haya destruido, me encantaría Empezar de cero, un mundo nuevo para nuestro amor Empezar de cero, solitos los dos Un mundo nuevo para nuestro amor Empezar de cero, solitos los dos Debimos crear una barrera que protegiera nuestro amor Para que nadie pudiese llegar a contaminar nuestra relación Nunca supimos Cuidar lo nuestro Ojalá tuviera Ojalá tuviera Un mundo nuevo para nuestro amor Un mundo nuevo para nuestro amor Solo es de los dos ¿Dónde podemos empezar de cero? Nadie por medio De nuestro te quiero De nuestro te quiero La puri El rm El rm El rm El rm El rm Nos vemos Un mundo nuevo para nuestro amor Enpezar de cero, solitos los dos Un mundo nuevo para nuestro amor Para nuestro amor Empezar de cero Solito